bueno seguimos con el otro contenido el doble de santiago matías durante el fin de semana unos vídeos virales de un joven muy parecido al empresario urbano santiago matías es muy parecido el propio empresario santiago matías subió los vídeos donde circula ve e idéntico el muchacho este que incluso ahorita sale un vídeo de ellos dos santiago matías lo invito a la cabina ahorita está lo tengo aquí el vídeo también el teléfono pues si lo quieren ver lo doy igualito que tú no sabes cuáles a los focos de los dos damos buscarlo tú no sabes cuáles a los focos de los dos este mucho más llenito mira mira no tiene no tiene igualito se parece si la pelada y está y ese honguito longuito señores mira un hito me tapó y se fue con el príncipe cariño aquí yo lo tengo un hito venga acá dígame porque te fuiste con el príncipe cariño un hito dime la verdad que tú que yo te hice no mentira cuando están en mí a los focos que yo soy la diligencia ahí está una copia idéntico idéntico aquí hay un vídeo donde están ellos dos y si lo pueden enfocar están ellos dos ahí lo pueden no se puede y como éxito no porque no hay tiempo para enviarlo ahí está el doble de santiago matías aquí hay cosas que no pero se parece si se parece mucho este es un poquito más mabucho sí pero dicen como que de cada 100 personas hay santiago matías ya no va a ayudar lo va a poner el programa estaba en el programa y tengo hay un vídeo donde ellos salieron hoy no se siguen los entrevistas o la chelcha que hace santiago matías tú me entiendes la chelcha el programa lo usa como doble en la película porque se puede esperar cualquier cosa de santiago matías claro que lo ayude lo ponga ahí a trabajar vamos a ver vamos a ver que pasa si claro que le de una manita a ver que de qué joven se desenvuelve o algo porque ya que se parecía a él lamentablemente sí pero entonces ese joven tiene que cuidarse porque los enemigos de foque tú sabes no pero a los foques a los foques lo que es un poco afeminado ¿cómo es? sí como que se le va como que y hay muchachos no así tú sabes que cuidado cuidado tú estás acusando a los foques no, no que tiene su manera yo no estoy diciendo otras cosas la persona manerada es los ademanes es cierto sí así es porque no es que usted es homosexual porque usted está manerado porque es flaco es manerado no, no, no pero Santiago Matías no ha manerado con lavado ay, me se le de gonza en la mano entonces eso son cosas naturales ¿me entiendes? cosas naturales pero Santiago Matías no ha manerado porque usted dice que no ha manerado ¿cómo lo ha visto? ¿cómo lo ha visto? ¿cómo lo ha visto? ¿cuándo le enfocan? eso aporta que Santiago lo hace no, no usted lo define y te pasa un suedo que yo lo hacía así yo lo hacía así yo lo hacía así yo lo hacía así y llévate de ella tú estabas con Santiago Matías de ahí pero que ella le estaba con él y no sabe también porque se ve en el canal lamentablemente yo he estado alguna vez pero es un ambiente muy tóxico es que se nota porque quiere que todo gire en torno a él y eso no es así pues ella más queda es anotar él en un momento así y eso no lo puede por ella manerado eso no es homosexual si no no, no tampoco hacía así no, pero tú dices que no pero que eso no es malo porque no estamos haciendo nada malo sino que tiene esa que esa manera a lo que el gordo no quiera decir yo no he visto tú tienes amigo manera generado muchísimo tú sabes lo que pero no pero manera una persona que hasta la voz le sale y así como mira lo foco como se pone así no, pero eso aporta que trae su aporta que lo hace no, pero que hay manera que no tienen una manera de hablar así sino con los con los amados no es nada tú ves no, mira el primer día que yo fui allá donde donde a lo foco yo fui con el lápiz yo yo también me creen los mina entonces cuando yo me puse la mano en el hombro así como tú sabes medio extraño dije no, espérate hay gente de micro y también aquí ¿qué pasa? así, ¿no? es raro es raro no, no esperemos en Dios que él es de su manita que lo ayude si el muchacho tiene algún talento o si tiene un trabajo que se desenvuelva bien que lo ayude ya que lo foque en una persona adinerada y tiene muchas conexiones con una empresa que lo puede poner a trabajar que no sea nada más para curar no, el mismo lo pone a trabajar porque Santiago Martínez es una empresa que no lo hace de momento sino que le des ese apoyo que necesita es así Néstor entonces hay unas declaraciones por ahí de un abogado hablando sobre el caso que sucedió en la fortaleza de un abogado